Es lejísimo, así que me va a llevar un tiempo, ¿de acuerdo? Ay, despacito. Sí, permiso, ¿no? Pasá, papi. Me voy, mirá. Me va a llevar tiempo, pero voy a llegar. Ya llegué. Ay, pero Oscar, qué rápido que sos. Viste. Sos como Flash Gordon. Viste. Estoy con el chato canyeme acá. Mirá, qué bonito. Viste. Giros, banda tucumana, que presentó hace muy poco el segundo trabajo, ¿sí? Y la verdad que una banda que suena muy bien y que ha crecido muchísimo, que no solamente se ha quedado con su música en la plataforma digital, tan solo en MP3 o como quiera, sino también el video. Y estamos con el chato canyeme para contarme un poco esa evidencia. ¿Cómo está, chato? Bienvenido, amigo. Bien, la verdad que, bueno, muy feliz de estar acá, muy agradecido. Los felicito por estos casi 31 años. A usted, Oscar, a toda su producción, que es maravillosa. Y por toda esta duración que a la vez es increíble, admirable, la verdad. Y bueno, la verdad que muy contento, trabajando full, ensayando mucho. Y bueno, presentando este videoclip que lo hicimos con mucho trabajo. Gracias a nuestro productor Gonzalo Zoraire, Alma Music, que nos da un apoyo tremendo. El videoclip fue grabado en el Parque Guillermina, en paisajes nuestros, en otras tierras. Algo muy natural, un video sencillo, pero que demarca en sí centrarse en la letra, en la profundidad de los sentimientos, de la relación en este caso, pero va más allá, trasciendo un poco más. Está bueno. Apunta a lo que es superficial, a que no hay que fijarse en eso, sino a ahondar más adentro. ¿Cómo se llama la canción? Cansado de esperar. Cansado de esperar. ¿Fue una parte del último trabajo de ustedes? Fue una parte y fue una de las canciones que tuvimos la suerte de tocar aquí. Ah, sí. Hace un tiempo considerable. Ahora sí. Pero no lo había visto el video. ¿Digamos el estreno o lo sacaron cuando? Es un estreno que lo sacamos hace poco, hace unos meses, y está en la plataforma de Bebo, en la plataforma mundial, donde contamos realmente con la suerte de... Bueno, tenemos, entiendo que somos los primeros de Tucumán en nuestro rubro de rock, o creo que del norte también, de tener un tema a nivel mundial. Además con un impacto, me decía Gonzalo, visual y además de muchas visualizaciones, que llegaron a cuántas, 60.000, 60.000 ya. Sí, y avanza constantemente y la verdad que increíble gente de todo el mundo, digamos, de México. Qué bueno, Che. Y bueno, también están empezando en nuestras plataformas digitales, lo que es Spotify, iTunes. Está bueno, está bueno. Empezando a recorrer eso y bueno, adquieren nuestra música. Está bueno. ¿Y alguna presentación prevista, giro, cómo se presenta? Sí, tenemos el viernes que viene, en San Juan 1015, a 23 horas. Bien. El viernes 27 de la semana que viene, estaremos en San Juan 1015, haremos un show de casi dos horas, extenso de 20 canciones, tocaremos nuestro segundo trabajo discográfico, Fibra Amarilla, y algunos covers de los redondos. Contacto y comunicación con ustedes, recordadme. Bueno, los contactos serían todo lo que es Facebook, Twitter, como Giros Tucumán, lo van a encontrar por todos lados. Básicamente, Giros Tucumán y YouTube, Giros Bebo o Giros Oficial, todos juntos. Perfecto, querido. Bueno, lo presentamos y lo vemos acá, ¿te parece? Muchas gracias, por favor. ¿Se llama cómo, entonces? Cansado de esperar. Che, tráeme los pochoclos, los pochoclos. Acomódate acá, acomódate acá porque vamos a verlo como corresponde. Acá estoy. Vamos a disfrutar de esta banda tucumana. Así, Giros, suena ahora. Vamos. Te vi feliz De la mano de ese hombre Que ayer te hacía llorar No lo comprendo Debe ser que aún sigo enamorado de su corazón Cansado de esperar Al costado de la ruta que iba hacia el cielo Alguien se olvidó De darme la mano No, no, no Cansado de esperar Que alguien me quiera de verdad Allá afuera todo es muy superficial No, no, no Te vi feliz Pero sé que eso no ser eterno Él no te quiere de verdad Voy a imaginar Que ahora estás pensando en mí Y en cómo sería todo conmigo Cansado de esperar Cansado de esperar Al costado de la ruta que iba hacia el cielo Alguien se olvidó De darme la mano No, no, no Cansado de esperar Que alguien me quiera de verdad Allá afuera todo es muy superficial No, no, no Cansado de esperar Al costado de la ruta que iba hacia el cielo Alguien se olvidó De darme la mano No, no, no Cansado de esperar Que alguien me quiera de verdad Allá afuera todo es muy superficial No, no, no Sobre manera Me alegra que estos chicos También puedan avanzar Y puedan llegar a todo el mundo A través de las redes sociales 66 mil vistas aproximadamente La banda Giros Que va a estar próximamente acá Son tucumanos De acuerdo Y de hecho también Invitamos A las otras bandas Que también ya tengan Su videoclip Que reitero Ya te quedás corto Con el tema O el MP3 De acuerdo Ahora el videoclip Digo porque se amplía De alguna manera El espectro Y también el impacto visual Que genera un video Con la canción incluida De acuerdo Así que a todos aquellos Que se hayan armado Sabemos del sacrificio Que significa Armar un videoclip Si lo tenés Querés difundirlo Lo acercás acá Por la producción De acuerdo